...busco y miro y estuviste conviviendo. Sí, me quedé muy... Está como la vemos, está contenta, la ve... Está como en su casa. Es Disney, así como se la ve frena. Ella es así. Es así. Es así, afuera, y ahí está como en su casa. Ya sé si ya... ¿Es cierto que nunca se sacó el maquillaje en la casa? No, ella se lo re saca. A la noche se lo... No se lo vuelve a poner, porque es tan coqueta que me impresiona. Sí, sí, todas las mañanas. Todas las mañanas ella venía a buscarme para que nos maquillemos juntas. Pero le encanta, a ella le gusta eso. El maquillaje es que todo el día ha puesto hasta la noche, te mata la piel. Pero estamos acostumbradas nosotras, porque hacemos fotos todo el día y trabajamos de esto y... ¿Te sirvió para las redes a vos? A ver, entrás, sí, obvio. Sí, sí, re, re, re. Claro, te pregunto mucho por su novio, porque la vi como insegura. Sí, 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 y más con el grito que le pegaron el primer día, después de lo de la cajita. Eso la puso un poco mal, pero... Le dijeron que era cornuda. Sí. Que la había engañado. Encima ella no escuchó eso. ¿Qué escuchó? Ella escuchó, Juli, te apoyamos. Ah, porque tiene mucha buena onda. ¿Pero qué le pasó? Me adora la disordocción. Por eso es Disney, que escucha lo que quiere. Pero la amo. Está bien, bueno, vive más tranquila. Y Cami entendió bien, Cami entendió bien y le dijo, me parece que te gritaron, Luca. ¿Y qué le contestaste cuando te preguntaba por el novio? Que se quede tranquila, que afuera está todo bien. ¿Confiemos en Luca? Yo confío en Luca, sino... Mamá confía en Luca, ya nos disparó otra vez. Yo a Julieta la amo y quiero lo mejor para ella y jamás le diría que está todo bien, si no está todo bien afuera. Yo viéndolo desde acá, siento que es todo mentira lo que dicen y que está todo bien. Juli, cuando salgo, lo hablará con él. ¡Suscríbete al canal!